Oye, Jairito, el Cervera, 930, L, este es la, oye Cuando vienen los guardias me toca correr Me traicionaron como caína A ver lo que sale del cora directo al papel El guacho me dice que el trono es de usted En mi diosito nunca perdí la fe A veces ganar no es mejor que perder Porque perdiéndote toca aprender Y recuerda que el bueno fue bueno como Lucifer Calle me dicen hermano que tú no eres nadie Que tú jura en vano Me vieron cantando me dicen sustano Lo siento su papá mezclarme con tanto gusano El que envidia dice que no chano Al otro día me pide colabo Nero con Mati parame las pistas que voy a sacarme to' el rabo Tú que vas a sufrir si no tienes un colega metido entre cuatro paredes Te la sabe vivir y todo lo que vive tú siempre lo sirve en las redes Que sabes de amistad si de esos amigos seguro tienes como sienes Habla de lealtas que yo tengo dos locos y los locos pierden los papeles Me junté con Jairito de la 23 y esta noche formó un velatorio Me he visto naranja con vino con negro y esta noche salen demonios Cuando piden fotos que me agobio Enamorado de lo malo eso es obvio En la cala trajo el armero Yo con el débil se olvido del novio Haciendo dinero siempre a las mamas No te oye gente porque son ranas Hablan de robo y hablan de dinero Yo tengo a tu puta me dice te quiero Tú eres pagafanta yo no estoy en cuero Le echo la leche me mama to' el huevo No confío en nadie son traicioneros Mucha envidia porque ando a 200 Ganando dinero sin hacer conciertos Tú vives tu peli pero yo no miento Nigga no frontee que tú eres un guardia Joceando en la calle no damos detalles Con loco a tu jeba mejor que te calles Freno con los shure y hago que te apague Nigga no roncamos aquí lo buscamos Si tú te escondes tengo los contactos Te estamos vaqueando mejor que me pagues Freno con los shure y hago que te apague Coge la acera no baje la acera Que tú no estás frío nevera En mi coro joceamos un manín Tú eres un pop y ese flow de tu paz no te queda Que lo que tú dices manín te ha quedado Pregunta por shure que ya te ha probado Matando en Europa un flow muy pesado La para de tu party tú taquillabas La cara tapada si tú no haces nada Frena pa' mi bloque la cara cortada Si tú no me crees dile a ni Gabbana Ese fucking ranita mandamos sin nada Esto se demuestra, esto no se cuenta Vive la movie pero te la inventa Esto se demuestra, esto no se cuenta Vive la movie pero te la inventa 23 Tanito 930 Nero Vips Yeah Shut up A los que son míos Y más bien servir en la casa En los perros T-T-T-T-A-O Quédate en mí, motherfucker Let's go Gracias por ver el video